Desde San Diego, California, venimos al lanzamiento nacional de nuevo Sonata, Hyundai Sonata 2018. Tuvo una actualización, un gran lavado de cara, una refrescada. Yo creo que va a ser muy importante que usted conozca los principales cambios que tuvo el Sonata 2018. Muy interesante, quédese conmigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Car Power 360. Mi nombre es Freddy Willers y estoy en San Diego, California, para participar en lo que es la presentación a nivel nacional aquí en los Estados Unidos del Hyundai Sonata 2018, que ha presentado varias modificaciones. Le han hecho un lavado de cara extenso. ¿Para qué? Para recuperar el alma, el encanto que lo habían perdido en el modelo inmediatamente anterior cuando fue el lanzamiento de la séptima generación. Bueno y ahora vamos a darle un vistazo a donde se presentaron quizá los mayores cambios, los cambios más fundamentales en este Hyundai Sonata 2018. Aquí es donde el departamento de diseño realmente se concentró para brindar un producto diferente a lo que fue el modelo 2017 inmediatamente anterior. ¿Para qué? Para que el 2018 cuando pase por la calle usted haga así, voltee su cabeza, un head turning como lo dicen en inglés. ¿Dónde están esos cambios principales? Bueno, la parrilla frontal ha cambiado. El diseño ahora tiene la parrilla de Hyundai tipo cascada con ese logo prominente de Hyundai. Hay una diferencia entre lo que es la parrilla frontal del Sport 2.0 Turbo con respecto a la edición Limited que es la que tenemos ahora. Para mi gusto, la parrilla frontal del Sport 2.0T es mucho más bonita. Y en la parte frontal obviamente llama muchísimo la atención lo que son los faros, esos ojos con mirada agresiva del Hyundai Sonata 2017. Es tecnología inteligente LED, inteligente porque a la hora de virar, a la hora de doblar, pues van volteando y aumenta el espectro lumínico de lo que son los faros delanteros. También tiene las luces de circulación diurna. Este es un diseño nuevo, también le da un encanto, una presencia visual más deportiva y unas aperturas para favorecer la aerodinámica que no estaban en el modelo inmediatamente anterior. Así que el frente es una de las partes más agradables, favoritas y reitero donde se hicieron mayores cambios para este Sonata 2018. A nivel de motor realmente no hubo cambios, continúa siendo el mismo motor de 2.4 litros GDI con inyección directa. Y tampoco hubo cambios en la potencia, siguen siendo los mismos 245 caballos de fuerza y 260 libras por pie lineal de torsión. La transmisión solamente, reiteramos, cambió para el modelo turbo 2.0 a una transmisión automática de 8 velocidades. El resto de las transmisiones para los demás modelos de la gama de la línea permanecen completamente iguales. Bueno, ya manejando el nuevo Hyundai Sonata 2018, el modelo de motor 2.0 turbo cargado, nos encontramos con un auto bastante con mucha soltura, con buena aceleración. Lo estoy manejando en este momento en el modo Sport, modo deportivo. Hay una diferencia cuando se utiliza para manejarlo de forma manual con las levas que están empotradas en la dirección. Inmediatamente el feeling cambia, la sensación del pedal del acelerador se endurece un poco más y sí te da esa sensación más deportiva. Vamos a acelerar un poco aquí, estamos en la autopista en la ciudad de San Diego. Buena respuesta, se siente bastante bien. Aquí estoy con mi amigo Al Vázquez, compartiendo esta experiencia de manejo. Al, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias Freddy, yo contento porque es importante venir a probar este tipo de autos, no solamente el Hyundai, sino los Kia, porque tienen tanta demanda que a la gente le encanta y yo creo que han hecho un trabajo fenomenal con este nuevo Sonata. Realmente, en cuanto a cambios a nivel de powertrain, a nivel del motor, de la parte mecánica, no tuvo. Continúa siendo, por lo menos en la unidad que estamos probando, el 2.0 turbo, no tuvo ningún impacto en lo que es la producción de potencia y a nivel de economía de combustible se mantiene igual. La mayoría de los cambios, que de eso vamos a estar hablando, o hemos estado hablando en este video, se producen en lo que es la parte exterior, la parte cosmética, visual, silueta, la parte frontal, sobre todo, fue la que recibió mayores modificaciones. En este Sonata 2018 fue una actualizada, una refrescada, un buen lavado de cara y sobre todo porque la intención de Hyundai era recuperar ese encanto que tuvieron cuando lanzaron la sexta generación. Exacto, eso lo habían perdido, no estaban 100% contentos y tienen un diseñador jovencito que me impresionó. Sí, cómo no. Dibujó el auto ahí a mano limpia y te lo aplicó por delante, por detrás, los cambios, eso me parece fantástico. El auto salía perfecto, o sea, yo me quedé impresionado, se lo sabe de memoria. Sabe dibujar el muchacho. Sabe dibujar el muchacho, muy bueno. Está muy bien. Se siente bien el Sonata. Tiene en su interior un habitáculo bastante interesante, todavía algunos plásticos duros rodean el entorno de lo que es la cabina del Sonata, pero visualmente ha mejorado la dirección, forrada en piel, se siente bastante suave el toque, ergonómica para las manos, fondo plano deportivo, no sé si en toda la línea de los Sonatas se ofrece el fondo plano. El fondo plano vamos a verificar eso. Me parece que solamente en algunos de ellos, este motor que les contaba viene acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Esa es una de las grandes novedades que tiene el Sonata 2018, incorporando transmisión automática de 8 velocidades solamente para el modelo 2.0 turbo. Nueva, específicamente rediseñada para que haga cambios rápidos que no se sientan a velocidades altas. Exacto. Eso me gustó mucho. Otra cosa del interior, es plástico mucho, pero en la clase, los competencias también tienen un interior bastante parecido. Nadie tiene materiales súper increíbles a precios de 23 mil dólares, nadie lo tiene. No, evidentemente, claro, en algunas partes se tienen que mantener los costos controlados para poder ofrecer semejante precio y semejante garantía. La garantía, como ellos le llaman, la garantía más generosa de América, la mejor garantía de América, que son 10 años de garantía para lo que es el motor y transmisión del Hyundai Sonata 2018. Todos los vehículos Hyundai disfrutan de esa garantía. Les hablaba de la dirección, bastante bonita, con fondo plano, deportiva. También cambió un poco el diseño porque, según recuerdo, la del 2017, Al, venía con distribución de cuatro radios. Aquí es una distribución solamente de tres radios. Ha cambiado visualmente lo que es la dirección. Y también el display digital de la pantalla cambió. Ahora es una forma trapezoidal. Antes era simplemente un rectángulo de 7 o 8 pulgadas. Exacto. Lo que le da también un impacto visual bonito, agradable, ¿no? Muy contemporáneo, muy moderno. Y es muy interesante porque es táctil, pero tiene todos los botones también aquí debajo, por si no lo quiere hacer táctil. Mira, yo no me había fijado en eso. De muy fácil lectura, los botones, exacto. No hay que hacer, pues, un curso de electrónica, de tecnología, no intimida. O sea, bastante amigables. Claro. Eso me gusta de la presentación de lo que es el componente del infotainment. Que lo puedes controlar todo bajando una aplicación que la puedes tener en tu reloj inteligente o en tu teléfono inteligente para controlar también todo este equipo que tienes aquí adentro del auto. Me parece, a mí me gusta mucho, ¿eh? Otro punto interesante, que no tiene el modelo nuevo 2018, pero sí tenía el modelo anterior, el 2017, es el techo corredizo panorámico. Lo han eliminado para el 2018, ¿vale? Por cuestión de costo, por cuestión de diseño, por cuestión de que era un paquete que te lo vendían obligado cuando querías navegación. Y ellos decidieron, estudiaron mucho todos los modelos y decidieron que eso hay que quitarlo. Pero, me parece que más que todo por cuestiones de costo, aunque pues la gente de Hyundai indica que hicieron una investigación y dicen que los clientes, los compradores prefieren el techo corredizo que no es panorámico. Y por eso pues han decidido quitarlo. Sin embargo, no es la forma que van a abordar todos los modelos de la gama de Hyundai. Se va a examinar o se va a evaluar caso a caso. En la parte posterior también tuvo varias modificaciones. Nos encanta también cómo presentaron el diseño de las luces trasera. Tuvo una modificación en lo que era el diseño del año, del modelo 2017. También séptima generación porque recordemos que esto es una actualización de la séptima generación. Un detalle interesante. El lugar para la placa o la chapa, la registración, como le dicen en algunos países, lo han bajado. Anteriormente estaba aquí y lo han bajado un poco más para complementar lo que es el bumper y dejar esta parte un poco más limpia con el nombre del modelo Sonata y el logo bastante prominente. Otro detalle interesante, nuevo, para lo que es el modelo 2018 del Sonata. La forma como se abre la portezuela del espacio de carga del maletero. Cualquiera podría decir que se abre de la parte de abajo o de aquí un poquito más abajo encontrar un latch, un botón. Pero no, lo han escondido dentro del logotipo de Hyundai. Se hunde el logotipo. Ni siquiera, ni siquiera, es que yo creo que no lo aprecieron muy bien. Pero es difícil de identificar. Si a usted no se lo dicen, yo por eso se lo estoy contando para que no pase vergüenza si sepa o para que impresione. La próxima vez que vaya a abrir la portezuela del Hyundai Sonata 2018, usted hunde esta parte arriba de la H de Hyundai y se abre el maletero. Que el mismo pues tiene un espacio generoso. Aquí hay un par de maletas donde tendremos el equipo fotográfico. Espacio bastante generoso como ha sido una característica ya en cuanto a proporciones generosas del Hyundai 2018. Otro detalle interesante es el tubo de escape de forma trapezoidal. El anterior no era así. Este tiene uno solo, pero en el modelo 2.0 Turbo Sport trae doble tubo de escape. También complementando y dándole un poquitico más ese look agresivo deportivo. La silueta del Hyundai Sonata 2018 realmente no cambió mucho. Las proporciones siguen siendo iguales. Algunos detalles sí. Por ejemplo, esta línea, esta barra de cromo se extiende ahora desde la parte trasera, el pilar C, hasta lo que es el guardafango, el fender. Es uno de los cambios de las modificaciones. Sigue siendo bonito, atractivo, pero realmente en la parte de la silueta pues no se registraron muchos cambios. Acerca de la dirección, un detalle. Como en el evento tuvimos que cambiar del modelo Sport 2.0 Turbo a Limited. Hay una diferencia en lo que es la forma de la dirección. La del Sport Turbo 2.0 tiene el fondo plano. Esta de la versión Limited no, es totalmente redonda. El resto de los componentes sí permanece igual. Aprovechar ahora un poquitico esta topografía de San Diego, una de mis ciudades favoritas en los Estados Unidos, responde bastante bien. Honestamente, me gusta como acelera y es bastante rápido. Pasar otros vehículos, como lo vemos en este momento, pues no hay ninguna dificultad. Ya tú tuviste la oportunidad de pisarle un poco y al meterle la chacleta, pues el carro está ahí. Y responde a los comandos que usted le dedica. Otra cosa importante, la dirección. Tiene mucha más precisión ahora. La ingeniería trabajó en hacerla un poco más rígida. Y ahora entiendo que hay mucha más precisión. Mira qué delicia. Donde la apuntas, ahí te lleva. Claro. Se siente bastante bien para este automóvil de tracción delantera. Esa afinación que tuvo la parte de la dirección. Me gusta realmente el feeling que transmite, la sensación de manejo. Muy comunicativa. El detector de punto ciego es otro de los elementos que en algunos de los modelos del Honda Isonata 2018 han sido agregados como estándar. No todos los vehículos ofrecen eso a nivel estándar. Porque los clientes lo pidieron. Era algo que para comprar el auto tenía que tener eso. Y evidentemente es una gran ayuda. Aunque yo insisto, Al, que se deben aplicar las, digamos, lo que son las normas convencionales del buen manejo de los espejos para evitar accidentes. Y no confiarse tanto en lo que es la tecnología. Pero la tecnología complementa. Complementa mucho. Complementa mucho. Pero yo ya por costumbre creo que nunca voy a dejar de mirar los espejos. No. Los espejos, no. Es que nunca va a reemplazar, o por lo menos hasta que no venga el carro que sea totalmente autónomo. Claro. Que ya esté, digamos, en circulación el carro que se maneja solo. Pues es evidente que un buen manejo saludable, por decirlo así, de los espejos es necesario siempre. Claro. Qué aburrido el auto que se maneja solo. Pobre la gente que va a tocar eso. Yo creo que en algún momento al tener la oportunidad de manejar o conducir un vehículo de la forma como lo estamos haciendo ahora, va a ser un privilegio, un placer. Es más que yo he escuchado comentarios que va a llegar el momento que va a ser tan seguro estar un auto autónomo porque va a ser ilegal que tú seas el conductor del auto. Imagínate. Lo que se van a perder. Lo que se veía en la película de ciencia ficción hace 25 años ya está siendo una realidad. La sensación que transmite los frenos también bastante firme, una sensación progresiva pero con firmeza, sin titubeo. A pesar de esto no ser un auto super deportivo, me ha tocado acercarme muy rápido al auto delante y he podido frenar muy bien. Me sentí cómodo, o sea, no más usted. Sin titubeo. Y otro elemento importante es la parte auditiva, bastante silenciosa la cabina. Es bastante silenciosa la cabina, que eso también es importante. Mucha gente se fija en eso y a veces... Trabajaron en eso la ingeniería para reducir los ruidos del interior de la cabina para este modelo 2018. Bastante silencioso. Me gusta, me gusta. Lo que siento aquí ando me gusta. No hay ruido grande, no siente ruido de los espejos, no siente nada. Me gusta bastante. Estos coreanos se las traen al. Estos coreanos... Cada vez mejoran más. Y lo que es más importante, recalcaron que el auto es hecho en América, como le gusta al pueblo y como le gusta a ellos. En la planta de Alabama. En la planta de Alabama. Como le gusta a Donald Trump. Como le gusta a Trump y le gusta a ellos también, a todo el mundo le gusta. Claro, a mí me gusta que sea hecho en América. Bien, y de esta forma desde San Diego, California, llegamos al final de esta edición de Car Power 360. Aquí en compañía de mi gran amigo y colega Al Vázquez. Visiten su canal, el canal de Al Vázquez, por favor. Los equipos de grabación que se utilizaron en este video. Hoy tuve el privilegio y el honor de aprovechar la ventaja de tener los mejores equipos que tiene Al Vázquez. Realmente un genio en lo que es filmación automotriz. Al, muchas gracias. Tú sabes que, aunque tú no creas, todo el mundo me pregunta, ¿qué usaste? ¿Qué usaste? Y yo le digo a la gente, y me preguntan y les encanta saber, quieren saber todo. Y hay algunos que me dicen, pero no seas tonto, que te van a copiar. No importa que copien. O sea, yo les digo que copien, que lo hagan, pero que sepan los equipos. Eso es una persona generosa y es una persona que le va muy bien en la vida, porque así hay que ser. Hay que ser generosos. Y Al es una gran persona en todos los sentidos. Visiten su canal. Muchas gracias. Igualmente, por allá. Si no le han dado el botón ahí de suscribir, suscríbase, por favor. Y déjenme saber que se suscribió al canal. Claro que no. Comenten y dejen un like y recomienden a un amigo, porque los amigos los ven juntos. Claro. Así que, dele y escriban en los comentarios. Me suscribí. Yo personalmente, pues, le voy a estar contestando esos comentarios. Y haga lo mismo también en el canal de Al. Suscríbase si no se ha suscrito en su canal. Y disfrute del mundo del automóvil, pues, que es lo que nos gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!